Río, río, chío, un agua de ribera, Dios guardó el lobo, el lobo, de nuestra contera. El lobo rabioso la quiso morder, mas Dios poderoso la supo defender, y soleas el que puede ser pequeña, un original esta virgen no tuviera. Río, río, chío, un agua de ribera, Dios guardó el lobo, el lobo, de nuestra contera. Dios guardó el lobo, el lobo, de nuestra contera. Este Cristo ha sido el gran monarca, Cristo patriarca de carne vestida. Amna sué mi hijo, sea serrachita, un terún canito, en hijos e isiera. Río, río, chío, un agua de ribera, Dios guardó el lobo, el lobo, de nuestra contera. Dios guardó el lobo, el lobo, de nuestra contera. Muchas profecías lo han profetizado, y aun en nuestros días lo hemos alcanzado. A Dios su mandado vemos en el suelo, y al hombre en el ciclo porque le quisiera. Río, río, chío, un agua de ribera, Dios guardó el lobo, de nuestra contera. Dios guardó el lobo, de nuestra contera. Muchas profecías lo han profetizado, y aun en estos días lo hemos alcanzado. A Dios su mandado vemos en el suelo, y si es en cordera que San Juan dixera. Río, río, chío, un agua de ribera, Dios guardó el lobo, de nuestra contera. Dios guardó el lobo, de nuestra contera. Río, río, chío, un agua de ribera, Dios guardó el lobo, de nuestra contera. Dios guardó el lobo, de nuestra contera. Río, río, chío, un agua de ribera, Dios guardó el lobo, de nuestra contera. Río, río, chío, un agua de ribera, Dios guardó el lobo, de nuestra contera.